Música Para que puedan compartir, que rico escojan Vale 70 soles con dos vasos de chicha Y eso viene que el ceviche, viene todo lo que es pescadito Está bonito y aquí están, mira los muchachos ahí Haciendo las ricas comidas Música Nada, le da pena, le da vergüenza Estamos haciendo publicidad al restaurante Sí Eso sí lo grabé hace un ratito Ok Sí, pero está bien chévere La decoración del poder Sí, así que cuando venga la persona, mira está bien bonito Sí, dice aquí Si comer ceviche fuera delito, me declaro culpable Está bonito, ¿no? Música Bienvenidos a mi canal, Hablando con Liliana Les cuento que hoy pasé un día muy bonito Porque pude compartir con una amiga de la niñez Mi amiga Rosa Y lo disfrutamos, pero precioso Después de ahí nos fuimos a un restaurante En donde fuimos a comer unos pescaditos riquísimos Un ceviche Comimos un arroz con marisco Y después nos atrevimos A, como estábamos escuchando música Nos pusimos a bailar Pusimos a bailar también Hasta la cajera Al muchacho que nos atendió Que fue muy atento Un muchacho llamado Jesús Bellísimo Su forma de ser Guapísimo Un buen trato Y entonces quería yo enseñarles un poquito Acerca de estos momentos tan lindos Porque qué bello Es que uno puede tener una amistad de muchos años Y después de mucho tiempo Nos hemos reencontrado Aquí en el Perú En un restaurante En donde nos tomamos fotos Hicimos videos Y lo pasamos muy bien Así que también Quiero compartir esta alegría Con cada uno de ustedes Que deseen ver este Este video Con los bailes Que hemos tenido Y las cositas Que hemos vivido En ese tiempo Que estuvimos Hasta Bellavista Y que fue de verdad Un sitio lindo Se llama El restaurante Se llama Tiradito Y hemos comido Mucho pescadito Así que vamos a empezar Con el video Para que lo vean Y paseando Por Bellavista Miren lo que dice aquí Más peruano Que el ceviche Vale es un Perú Dice por aquí A ver A ver Vamos a ver por aquí Sobrino Dice con el ceviche Dice aquí ¿Verdad? Aquí caminando por Bellavista Aquí es chicha Vale es un Perú Para que puedan compartir Que rico Vale 70 soles Con dos vasos de chicha Y esto viene Que el ceviche Viene Todo lo que es pescadito Está bonito Y aquí están Mira los muchachos Ahí Haciendo Más ricas comidas De los mitos Muchachos Por favor Acá Para que salga De los mitos Nada Le da pena Le da vergüenza Estamos haciendo publicidad Al restaurante Sí Pero está bien chévere La decoración Así que cuando venga La persona Mira está bien bonito Sí Dice aquí Si comer ceviche Fuera delito Me declaro culpable Está bonito ¿No? Bueno Ahora sí Ahí Haciendo Sus diseños Para que se vea Más bonito El restaurante ¿Qué tal? ¿Ha probado o no ha probado? ¿Qué tal? Buenísimo Está muy rico Es una causa Pero buenísima Con arroz Con mariscos Acá En el restaurante El tiradito El tiradito Y está calientito ¿Qué dice? Está caliente Está calientito Muy rico Mira Esto se llama ceviche Es un pescado crudo Pero se salgocha Con la sal Y con el limón Y tiene su cebollita Tiene su ají Su lechuguita Y aquí Un arroz con marisco Está bien caliente Con su cebollita Y está Bien Se ve Se ve buenazo Buenazo ¿Verdad? Tiene su cebollita ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!